...era la palabra del diputado Waldo Wolf, hablando un poquito sobre todo lo que veníamos charlando, pero te cortamos, Rodrigo, te cortamos lo que venías a contarnos de los... Los mentirosos seriales. Los mentirosos seriales. Sí, capaz que ustedes me pueden ayudar también, porque yo capaz que algún dato me olvido, porque son tantos. Con todo esto que ocurrió con el intento de asesinato de la vicepresidente, a medida que iban pasando los hechos, me iban resonando hechos anteriores. Y tomé cuatro casos anteriores muy importantes, que son el caso Nisman, Maldonado, Gutiérrez y esto que pasó ahora, y le noté patrones muy evidentes. Por ejemplo, en los cuatro casos, en 24 horas, el kirchnerismo salió a dar directamente el veredicto. En el caso Nisman, se suicidó, en realidad primero se mató y después, primero lo mataron y después se suicidó. En el caso Maldonado, el primer desaparecido en democracia. En el caso Fabián Gutiérrez, un crimen pasional. Y ahora en el caso CFK, el intento de magnicidio. En todos hay una pata judicial amiga. En el caso Nisman, el desastre que hicieron la fiscal Fein y la jueza Palmagini, que muy poco se acuerda. En el caso Maldonado, si se acuerdan, fueron a la Comisión Judicial de los Derechos Humanos Internacionales, gracias Luis. En el caso Fabián Gutiérrez, hasta donde yo sé, la fiscal del caso no era la Romina Mercado, la sobrina de los Kirchner. De los Kirchner, prima de Máximo. Y acá en el caso de CFK, hay algo que a mí me llama la atención. Para mí, esto es un tema personal, pero el que realmente arrancó todo fue el juez Gallardo liberando la zona. Y muy poco se toca ese tema. Porque en realidad todo empezó cuando el juez Gallardo sacó a la policía de la ciudad. Porque, por lo que yo creo para mí, con la policía de la ciudad, esto no pasaba. No sé qué opinar Luis. Y por eso da la sensación que se termina liberando la zona. Exactamente. Porque estaban en desacuerdo con la instalación de cámaras de la policía. Porque estaban en desacuerdo de las vallas. Porque estaban en desacuerdo de un control de la militancia. Un control que en realidad lo realiza el jirafa Fernández. Un hombre muy cercano a Cristina. Es el que indica qué militante llegar cerca. Y los barrabrados. Pero en ese momento el jirafa fracasó, o no estaba, o estaba tomando algo con el rinocerante Acuña, no sé. Y después otra cosa que a mí me llama la atención, eso ya pasa a ser gracioso. Digo, ¿tienen un pánico con el tema de los celulares? A ver, el de Nisman borraron el celular y la computadora. En el caso de Maldonado, no sé si se acuerdan que a Maldonado le aparecieron cuatro celulares de la nada. No, no me acuerdo. Sí, tenía como cuatro celulares. En el caso de Fabián Gutiérrez creo que se borraron también. No sé, Luis, ¿vos te acordás? En el caso de Maldonado hubo una persona que después fue investigada por falso testimonio. Claro. Yo discutí bastante con el Garci, un militante de nuevo encuentro, que él dice que lo llama a Maldonado, que atienden, y él escucha las botas de un gendarme que iba caminando. Yo dije, ¿cómo es el sonido de las botas caminando? Y bueno, no lo podía contestar. Y tampoco lo pudo contestar en la justicia. Y después, bueno, en el caso CFK ya se sabe que se borró, se reinició el celular de Sábado Montiel. Y otra cosa, aparte, que me acordé después cuando estaba tomando estos puntos, digo, Cristina se puso más inquieta con el tema del celular de López, porque hasta ahí más o menos la venía llevando, pero cuando se dio cuenta que el celular de López iba a ser tomado como prueba, ahí fue realmente cuando enloqueció y... o no. Sí, sí, hay patrones evidentes. Habría que ver si se repiten casos que vayan por fuera del kirchnerismo, ¿no? Puede suceder que haya otros casos que repitan los mismos patrones. Bueno, cuando haya otro gobierno, veremos los muertos. Y después hay más. Te tiro un par más y cierro. ¿Cómo quieren mediatizar el caso? Pero no en temas medios, sino en temas chavacanos. En el caso de Nisman, al toque salió Aníbal Fernández y todo, que le gustaba salir con chicas de dudoso. Bueno, en el... ¿cómo es? En el caso de Maldonado salieron todos los medios con los carteles donde está Maldonado sin siquiera saber qué estaba pasando. En el caso de Fabián Gutiérrez, lo primero que dijeron fue un crimen pasional y salieron todos con los pibes, los novios. En el caso de Nisman, en un momento también dijeron que era un crimen pasional. De hecho, el intratable es a un senador misionero, dice, fue un crimen de putos. Es verdad, tenés razón, tenés razón. Perdón, perdón la expresión, pero fue lo que dijo literalmente. Bueno, y en esto último, ¿qué pasó? Copito de Nieves se lleva a todos los... No, Copito de Nieves es un nombre... Como vos decís, Brian de Palma, diría, rechazo el guión porque es poco creíble. Claro, no, no, puede ser. Bueno, y los últimos dos. En todos se enchastró la escena del crimen. Digo, en el caso de Nisman, que es clarísimo. En todos están los servicios de inteligencia. Bueno, ese era el punto ocho. Ah, perdón, perdón. No, 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 pero justo, los servicios están atrás, o estarían atrás, o estarán atrás, es la pregunta. Entonces, en resumen, digo, para buscar un asesino serial, viste, lo primero que se busca es buscar el patrón. Para saber si es asesino serial o no es asesino común. Ahora, para un mentiroso serial, es cuestión de buscar un patrón, y si siempre pasa lo mismo... A ver, el hecho es, tío, a mí déjenme dudar de cuál fue realmente el motivo. No, obviamente, era lo que hablábamos. Cada uno se hace las preguntas, y mientras lo conteste desde la honestidad, yo creo que es válido. Y es verás, no sé qué pensás, Angie, de todo esto que opinó Rodrigo. Siento que si buscamos detalles para conectar forzadamente, se puede hacer desde todos los puntos de vista. Son detalles, qué sé yo. No podría agregar más información, la verdad. No tengo los casos tan estudiados como él, como para decir, no, no fue así. Como la película de Jim Carrey, la del número 23, que le decían que lo encontraba porque lo buscaba. Es que esto, lamentablemente, detalles no son. Esto lo vi un rato sentado. Si nos ponemos a buscar detalles, podemos estar a pasar mañana.